Con una destacada trayectoria como antropóloga, docente y escritora, la maestra emérita de la ONAM Larisa Adler asegura estar feliz con todo lo realizado a lo largo de su carrera. La carrera me resultó más satisfactoria aún de lo que yo pensaba, porque la antropología social o la etnografía, uno está muy cerca de la gente. Es un poco como la psicología, pero más bien concentrada en la sociedad humana. Y entonces todo cabe dentro de la antropología. Mientras uno tenga curiosidad por el ser humano, pues siempre hay algo que estudiar. La antropóloga nacida en París, pero con raíces ucranianas, realizó estudios en Estados Unidos y México y ha escrito libros destacados como el titulado, ¿Cómo sobreviven los marginados? Yo soy reconocida más que nada por mi primer libro que se llamaba o se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? En el que yo hablo sobre los pobres y cómo sobreviven. Y hasta el día de hoy esto sigue siendo una buena pregunta. Escrito en la década de los 70, el libro que ya pasa a las 25 ediciones aborda por primera vez las redes sociales, entendidas como relaciones de parentesco y amistad, que se vuelven indispensables para la supervivencia de cualquier hogar o familia en situación de marginalidad. No existía mucho el concepto de red social, era bastante novedoso, ya se había empezado a estudiar las redes sociales con ese nombre y todo en Inglaterra, pero yo creo que fui la primera, quizás en, si no en el mundo, por lo menos en América Latina, que en el libro ¿Cómo sobreviven los marginados? Hablo concretamente de las redes sociales. La doctora Larisa Adler ha recibido más de 70 reconocimientos y asegura que en la actualidad la antropología en México goza de prestigio y brillantez. Dentro de América Latina es, por supuesto, el país donde podríamos decir que hay mejor antropología, ¿No? Pues incluso desde la época de la colonia, porque los, la iglesia vino con la idea de resguardar, no solamente, bueno, sacar todo lo que pudieran, pero también resguardar la cultura nativa, ¿No? Que era muy rica. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.